Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por estar una vez más hablando con los profesionales y en esta oportunidad me vuelve a acompañar un gran amigo Ariel Cuba, el estilista del sur de la Florida con su nuevo salón de belleza Butterfly Hair Boutique. ¿Cómo estás Ariel? Bienvenido otra vez. Gracias Natalí por la invitación y sí, estamos muy contentos de presentarles a ustedes nuestro nuevo salón de belleza, Butterfly Hair Boutique, donde tenemos servicios nuevos para todos ustedes, ampliamos nuestro equipo de estilistas y bueno, hoy le traemos algo diferente para que vean este programa. Ok, traemos a este modelo espectacular, van a ver unas fotos lindísimas de él. Eduardo Gutiérrez. Eso, bienvenido, bueno, qué chévere. ¿Cuál es la nueva tendencia para la moda masculina? Bueno, la moda masculina podemos tener varias tendencias, pero bueno, principalmente hoy día los hombres ya están usando un poco más de coloración para el cabello y en este caso hicimos unos efectos de highlights en él y utilizamos los productos de Aloxi, es el decolorante aclarador de Aloxi, de color azul, que da unos reflejos súper naturales, como pueden ver aquí en el cabello. ¿Por qué dice azul? ¿Eso no va a quedar azul? Azul siempre se utiliza para aquellos cabellos que tienden a decolorarse de una manera, sobre todo los latinos, que tienden a decolorar a un tono naranja o rojizo, entonces el azul es el color que contrarresta esos reflejos rojizos que hay en la base natural del cabello. Es maravilloso. Ok, entonces, yo veo que él está así como con un pico, a lo Elvis Presley, pero eso ahora Elvis Presley no se llama más así. Sí, ahora está la moda francesa de Pompadour para los hombres, que bueno, se ha implantado por muchos de los artistas, como David Bacon, también el futbolista, Justin Timberlake, el cantante, y bueno, hoy traemos algunas formas de cómo peinarlo, cómo pueden utilizar los productos de Aloxi en su casa o también los estilistas en el salón y cómo pueden peinar este estilo de hombre. Ok, básicamente lo que tú haces es recortar la parte de abajo. Exacto. Correcto, y dejar entonces aquí todo el crecimiento del cabello para poder jugar con eso. Sí, como pueden observar, la parte del lateral viene bien rebajado y va subiendo, va haciendo una especie de... Así, como una pirámide invertida. Exacto, una pirámide, y dejamos el frente bastante largo. Ok. Que es bien difícil para los hombres lograr ese copete largo al frente, pero es el estilo Pompadour y es un estilo francés que se ha implantado en el mundo entero. Ahora que también te vean. Ok, ajá, y entonces tiene esta crestica que está aquí, que es con la que tú juegas. A la hora de peinarlo y a la hora de darle estilo. Es muy fácil, podemos utilizar siempre para el hombre, es importante tener un sostén. Secar bien el cabello y poner como sostén una laca, una laca fijadora. En el caso de Aloxi, este es el New and Improved Working Hair Spray. Es para trabajar el cabello sin que quede tan encartonado, tan duro. Y eso así, que después se mueve. Y entonces lo pueden pasar por los laterales, sobre todo porque a veces los laterales se abren demasiado, se suben demasiado. Y en la parte de atrás le vamos dando textura, por así decirlo, al cabello. Ok. Y le vamos dando un poco de volumen. Y trabajar solo con los dedos. Solo con los dedos, claro. Ya después que hemos realizado el secado con el secador, trabajar con los dedos. Y fíjense que es una laca suave, no te deja el cabello tan duro. Ni el pegoste ese que te dejan en las manos a veces que no puedes ni trabajar. También hay dos productos como el Styling Cream, que es una crema para dar estilo al cabello. Este Styling Cream es suave, delicado con el cabello. Entonces, solamente lo que van a usar es esta cantidad. Lo restrian entre sus dos manos y lo aplican. ¿Como qué? ¿Como un gel o algo así? Es una crema que le da estilo. Ajá. Y al mismo tiempo le da un look un poquito más, no tan seco. Ok. Y al finalizar, le terminamos el finalizado con el brillo. Con esa gotica maravillosa. Es un serum reestructurativo que al mismo tiempo que te da brillo en el cabello, te protege del sol. Porque tiene, es de la línea de Essential 7, tiene siete aceites botánicos. Entre ellos el aceite de girasol, que no sé si muchas personas conocen que el girasol es la única flor que no se machita con el sol. Entonces, el extracto de girasol está dentro de este aceite, uno de ellos, porque son siete aceites botánicos. Y le va a dar brillo, pero al mismo tiempo lo va a proteger del medio ambiente, como son los rayos ultravioletas. Y sobre todo aquí en Miami que hay tanto calor. Sí, sí, sí. Así estemos en diciembre, en enero, en febrero. Aquí siempre está haciendo calor y los rayos ultravioletas son mortales. Y mira, nos queda espectacular. Súper fácil, súper rápido. Realce el brillo, realce el color de los mismos highlights. Lo puedes trabajar también de medio lado para que se le dé un look. Mira, el cabello suavecito. Suavecito. Espectacular. Bueno, a ver, danos un, párate un momentito y danos la vuelta aquí mismo. A ver, voltea un poquitito para que vean. Miren qué lindo, le queda brillantico, lindo y suavecito. Espectacular. Bueno, Ariel, rapidito dame la dirección de la nueva. Estamos localizados en el 2350 West y el 84 calle de Jaya Lía. Y bueno, ahí aparece el teléfono en pantalla para que ustedes puedan llamarnos y hacer una cita lo antes posible. Ariel Cubas para Facebook, arroba Cubas Ariel, Instagram and Twitter. Y bueno, ya saben el nombre de la nueva sensación de Miami. Se llama Butterfly Hair Boutique, donde los podrá atender Ariel Cubas con el mayor de los plazos. Y saben algo muy importante, que tengo la dicha de haber peinado a esta belleza que está aquí el día de su boda en Butterfly Hair Boutique. No, espectacular, espectacular. Y eso te lo agradezco de todo corazón, porque ahí sí todo el mundo quedó encantado con tu peinado. Un millón de gracias, Ariel, a ti también, Eduardo, por haber estado con nosotros el día de hoy. Amigos, a ustedes un millón de gracias. Y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.